La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Damos gracias a Dios celebrando la Pascua del Señor. El Señor ha vencido el mal, el pecado y la muerte. Por eso hoy con infinita confianza en su bondad y en su amor pedimos perdón de nuestros pecados y nos fiamos de su misericordia. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección. Señor, 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 ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y después del silencio de este tiempo, entonamos el himno de gloria. Gloria, aleluya, 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 al Dios del amor. Gloria, gloria, aleluya, aleluya, al Dios del amor. Señor, Hijo Jesucristo, Hijo único de Dios. Gloria, gloria, aleluya, 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 al Dios del amor. Gloria, gloria, aleluya, aleluya, al Dios del amor. Gloria, gloria, aleluya, 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 al Dios del amor. Gloria, gloria, aleluya, 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 al Dios del amor. Oremos. Dios nuestro, que hoy has abierto para nosotros las puertas de la eternidad por la victoria de tu Hijo unigénito sobre la muerte. Te pedimos que quienes celebramos la resurrección del Señor por la acción renovadora de tu Espíritu, alcancemos la luz de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Pedro, tomando la palabra, dijo «Ustedes ya saben qué ha ocurrido en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicaba Juan, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder. Él pasó haciendo el bien y sanando a todos los que habían caído en poder del demonio, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén. Y ellos lo mataron, suspendiéndolo de un patíbulo. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a testigos elegidos de antemano por Dios, a nosotros, que comimos y bebimos con él, después de su resurrección. Y nos envió a predicar al pueblo y a atesiguar que él fue constituido por Dios juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de él, declarando que los que creen en él reciben el perdón de los pecados en virtud de su nombre. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este es el día en que actuó el Señor. Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Sal gracias al Señor. Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya Que lo digan la casa de Israel Es eterna su misericordia Que lo digan los fieles de amor Es eterna su misericordia Que lo digan los fieles del Señor Es eterna su misericordia Este es el día en que acudió el Señor Sea nuestra alegría y nuestro gozo Sal gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia Aleluya, aleluya La piedra que el cantero desechó Es ahora la piedra angular Es el Señor quien lo ha hecho Esto ha sido un milagro patente Te doy gracias porque escuchaste Porque fuiste mi salvación Este es el día en que acudió el Señor Sea nuestra alegría y nuestro gozo Las gracias al Señor Gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia Aleluya, aleluya Aleluya Son como el pan sin levadura Son como el pan sin levadura Cristianos Cristianos ¿Qué viste en el camino? He visto el sepulcro del Cristo viviente Y la gloria del Señor resucitado He visto a los ángeles testigos del milagro He visto el sudario y las vestiduras Ha resucitado Cristo mi esperanza Y precederá a los discípulos en Galilea Sabemos que Cristo resucitó realmente Tú, Rey victorioso Ten piedad de nosotros Están llenados tus manos de flores ¿Dónde las llevabas el pano mío? Las llevaba la tumba de Cristo La encontré vacía, hermano mío Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan El primer día de la semana de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro que lo seguía y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo, que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que, según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridísimos hermanos, en este día santo de la Pascua, el día más santo del calendario cristiano, nosotros muchas veces tenemos como un encanto en torno a la celebración de la Navidad, que sin duda es la otra gran fiesta, pero la Pascua la precede, es la fiesta definitiva, la Pascua, el paso del Señor. Jesucristo que ha vencido la muerte con su resurrección. Y a lo largo de todo este tiempo, 50 días, la cincuentena pascual, pero sobre todo en esta semana que se inicia hoy y que es la octava de la Pascua, permanentemente los cristianos repetimos el anuncio pascual. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Es como tenemos que decirnoslo una y otra vez para ser conscientes de la gracia que significa creer, creer que Cristo ha vencido el pecado, el dolor y la muerte. El Evangelio nos cuenta lo que sucedió en la versión de Juan según este apóstol testigo en esa mañana de la resurrección. Van las mujeres al sepulcro, encuentran la piedra corrida y van luego hacia los apóstoles a decirles se han llevado del sepulcro al Señor. Van corriendo Pedro y Juan, Juan espera a Simón que entre primero. Y así al final, cuando después que han comprobado que no está el cuerpo de Cristo, el cadáver de Jesús, su amigo, dice sencillamente el Evangelio acerca de ese discípulo amado, misterioso, que identificamos con el mismo autor del Evangelio con Juan. Luego entró el otro discípulo, él también vio y creyó. Vio el sepulcro vacío, creyó en la resurrección de Cristo. Después tendremos las apariciones de Cristo resucitado que escucharemos a lo largo de estos días. Cristo que se va apareciendo a los discípulos, a los de Maús, a Pedro en una aparición que no narran los Evangelios, pero sí es mencionada por Pablo y por Lucas. Bien, el Señor ha resucitado. Y este anuncio de la victoria es del que nos hablaba la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. Allí, en esa lectura, se nos decía cómo Pedro, y esto ella es después de Pentecostés, tomando la palabra dice, ¿Ustedes ya saben lo que ha ocurrido en Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo de Juan? Jesús de Nazaret, ungido por el Espíritu Santo, que lo llenó de poder, pasó haciendo el bien y predicando la palabra de Dios. Pero, ¿qué le pasó a este Jesús? Lo han matado. Ellos, esos que lo rechazaron, lo mataron, suspendiéndolo en un patíbulo, pero Dios lo resucitó. Bien, este es el anuncio del querigma que llamamos, es decir, la proclamación clave de la fe cristiana. Toda nuestra fe pende en su veracidad de este hecho, que Jesús ha dejado el sepulcro vacío y, de ese modo, venciendo la muerte, ha vuelto a la vida. Pero no a una vida como la que podemos tener nosotros, no como la que tuvo Lázaro después de haber sido resucitado por Jesús, sino la resurrección gloriosa, definitiva, de la cual no tenemos experiencia nosotros. No se trata de un cadáver que revive, sino de un cuerpo glorioso y resucitado que es el de Cristo. Pero Él lo ha hecho como primicia de muchos hermanos, como primogénito, es decir, como el primero al cual le seguimos todos. En primer lugar, la Santísima Virgen, que por una gracia particularísima de Dios, ha sido también asunta en cuerpo y alma y por eso celebramos el 15 de agosto la fiesta de la Asunción de María. Pero para nosotros será al final de los tiempos. Nosotros creemos en la vida eterna. Es decir, que después de nuestra vida aquí en la tierra, tendremos una vida para siempre, que será de gozo, de alegría eterna, perpetua, en la comunión íntima con Dios y con nuestros hermanos. Si habiendo recibido la gracia de Dios, hemos sido fieles a ella. Que podrá ser transitoriamente de purificación en ese estado que llamamos purgatorio, si habiendo muerto en gracia, tenemos deudas que pagar a Dios, tenemos pecados que purificar, tenemos que terminar de quedar con el traje de la fiesta impecable para poder ver a Dios. Pero también está la terrible posibilidad de la perdición, de la muerte eterna. Y entonces aquí viene el anuncio gozoso de Cristo, que es anuncio de salvación. Porque Dios quiere que todos los seres humanos nos salvemos. Todos tenemos nuestro lugar preparado en el cielo. De puro tontos no llegamos a él si rechazamos la invitación que Jesús nos hace y que la ha sellado con su muerte y resurrección. Y aquí viene entonces el anuncio que realiza la iglesia. Aquí viene Pedro hablando con toda claridad a aquellos que incluso habían matado al Señor, aquellos que habían sido culpables de la muerte del Señor. Pedro les predica, ¿para qué? ¿Para hacerlos sentir culpables? ¿Para que se desesperen por el error cometido, por la culpa que habían cargado sobre sus espaldas? No, para que se convirtieran y vivieran. Para que descubrieran la gracia del perdón y de la misericordia de Dios. No solamente ellos mataron al Señor. Con nuestro pecado nosotros hacemos sufrir a Jesús. Con nuestros pecados nosotros somos como las espinas que hendieron su cabeza y que lo hicieron sufrir. Con nuestros pecados somos como esa lanza clavada en su corazón. Por eso es necesario dejar el pecado y abrirnos a la vida de la gracia, del perdón y de la misericordia de Dios. Y la segunda lectura que escuchamos del apóstol Pablo a los corintios tiene como una clave hermosa de lectura. Comenzaba Pablo diciendo, Cuando no saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa, despojense de la vieja levadura para hacer una nueva masa, ya que ustedes mismos son como el pan ácimo, como el pan sin levadura. El pueblo de Israel que celebra la Pascua de acuerdo al rito dejado por Moisés. Ellos celebran la liberación de Egipto. En los días previos de la Pascua, en todas las familias judías hasta hoy, se hace un rito que es sacar toda la vieja levadura. Es decir, hasta las miguitas de pan que pueda haber, la levadura hasta de la cerveza o de otras bebidas alcohólicas. Todo eso tiene que desaparecer de las casas. Y hasta los niños juegan con ello porque se les da premios para que encuentren las miguitas, para que a través de este signo tan fuerte, sea una señal de una renovación interior. Desechar todo lo viejo, todo lo que destruye, todo lo antiguo. Desterrar el pecado del corazón y ser levadura de una masa nueva. Cristo con su gracia es la levadura nueva que es capaz de hacernos crecer sanos y poder ser así alimentados por él, alimento para otros de gracia y de verdad. Por eso termina diciendo Pablo, Celebremos entonces nuestra Pascua no con la vieja levadura de la malicia y la perversidad, sino con los panes sin levadura de la pureza y la verdad. Queridísimos amigos y hermanos, celebrando la Pascua en este año, terminamos o al menos parece vencida sustancialmente la pandemia y por ello damos gracias a Dios. Pero una terrible guerra nos hace asombrarnos de hasta donde llega la maldad del hombre. Por otro lado, aquí entre nosotros, en este país que amamos, que queremos con toda el alma, hay fermentos de división, de que las diferencias no sean vistas como una riqueza en la sociedad, sino como una realidad que nos pone a unos contra otros. Por otra parte, dentro de poco será nuevamente presentada una ley, que es el proyecto sobre la eutanasia, que es otra nueva ley contra la vida humana. Nosotros entonces vivimos esta experiencia pascual con la alegría del Señor resucitado, pero también sabiendo que tenemos batallas que librar, no las que provocan sangre o víctimas, sino al contrario, la batalla por la vida, por la defensa de la vida. Tenemos que jugar este partido y tratar de que la victoria sea de Cristo, del Señor de la vida que vence a la muerte. La secuencia que escuchamos en este domingo pascual decía, la muerte y la vida se enfrentaron en un duelo admirable. El Rey de la vida estuvo muerto y ahora vive. Sabemos que Cristo resucitó realmente. Tú, Rey victorioso, ten piedad de nosotros. Se lo pedimos al Señor que también nosotros del lado de la vida con Cristo podamos vencer para bien nuestro y de todos los seres humanos. Profesamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible, lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Queridos hermanos, invoquemos a Dios nuestro Padre en este día glorioso de la resurrección de su Hijo, y presentémosle nuestras súplicas. Por la Iglesia, que pone su fundamento en la Pascua, para que sepa renovarse siempre poniendo sus ojos en Cristo resucitado, Señor de la vida y de la historia. Oremos. Señor, escúchanos y danos la fuerza de tu amor. Por todas las personas que gastan su tiempo y su vida por hacer presente a Jesús resucitado en medio de lugares de pobreza, hospitales, zonas de conflicto y guerra. Oremos. Señor, escúchanos y danos la fuerza de tu amor. Por nosotros y nuestra comunidad para que la alegría de la Pascua nos contagie a unos y otros y fortalezca nuestra fe y nuestra esperanza. Oremos. Señor, escúchanos y danos la fuerza de tu amor. Por nosotros, reunidos hoy aquí, para que el Señor nos conceda la esperanza de resucitar con Él a una vida nueva. Oremos. Señor, escúchanos y danos la fuerza de tu amor. Dios nuestro que conoces la vida de los aquí presentes y sabes que estamos sujetos a muchas necesidades. Escucha las peticiones de los que te suplicamos, de los que también en la red de oraciones ingresan sus súplicas y que unimos en esta Santa Misa. Atiende los deseos de nuestros corazones creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan. que consagraremos y que ofreceremos y que nos de comunicar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar. Padre Jesús bendice lo que presentamos hoy y que a preparar la mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Padre Jesús bendice lo que presentamos hoy y que a preparar la mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Padre Jesús bendice lo que presentamos hoy. Lleva nuestras luchas, lleva nuestras penas, lleva nuestra sed de amor Madre de Jesús bendice lo que presentamos hoy Y que al preparar la humedad se renueve el gozo de saber tu amor Madre de Jesús bendice lo que presentamos hoy Y que al preparar la humedad se renueve el gozo de saber tu amor Oremos hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Padre Santo exultante de gozo pascual te ofrecemos este sacrificio por el que admirablemente renace y se nutre tu iglesia Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor Pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida Por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría Junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor Bendito el que viene en nombre del Señor Gozada en el cielo, en el cielo Santo, 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 santo es el Señor Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan Y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena tomó el cáliz Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así Padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia Y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu Que él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos Con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y los mártires San Felipe y Santiago y todos los santos Por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Papa Francisco A mi indigno servidor tuyo A mi hermano Luis Eduardo Al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Confirma en la fidelidad cristiana a tus hijos Que por medio del bautismo has llamado a formar parte de tu pueblo Y concédeles andar siempre en una vida nueva Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia En el día glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne Reúne en torno a ti, Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Con el gozo que nos da sabernos hijos amados de Dios Redimidos por Jesucristo Decimos como él nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino El poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Que quitas el pecado del mundo Dichosos los invitados Dichosos los invitados a la mesa del Señor 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 No se digno que en tu casa Pero una palabra tuya La paz al personal Amén 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 Gracias. Los libros del campo y las aves del cielo no se preocupan porque están en mis manos. Tener confianza en mí, acá estoy junto a vos. Amado que sos y tus circunstancias. Estoy con vos y tu Dios en mi espalda. Como terminará bien, te abuelvas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y da la abundancia, en abundancia. Oración de la comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la abundancia, en abundancia. Señor Dios, protege paternalmente a tu Iglesia con amor incansable, para que, renovada por los misterios pascuales, llegue a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y recibimos en este día la bendición solemne de la Pascua. El Señor esté con ustedes. Dios Padre, que por la resurrección de su Unigénito los ha redimido y les ha dado la gracia de la adopción filial, los colme con el gozo de su bendición. Amén. Cristo, que por su redención les obtuvo la perfecta libertad, les conceda participar de la herencia eterna. Amén. Y ustedes, resucitados con Él en el bautismo por la fe, por medio de una vida santa, puedan llegar a la Patria Celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. A María Santísima, que como nadie se alegró por la resurrección de su Hijo, la invocamos con el canto del Regín Acelli. Regín Acelli, letare, aleluya. Regín Acelli, letare, aleluya. Resurrecis, sicundixis, aleluya. Pueden ir en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Regín Acelli, letare, aleluya. Demos la vida, sos la paz, sos nuestra esperanza. Somos el camino para andar, sos fuerza y sos confianza. No ahogar, seguirse hasta el final, esperamos contra toda esperanza. Esperar, también es transformar tu sueño en realidad, esperamos contra toda esperanza. Vos sos la vida, sos la paz, vos sos nuestra esperanza, sos el camino para andar, sos fuerza y sos confianza. Vos sos la vida, sos la paz, vos sos nuestra esperanza, sos el camino para andar, sos fuerza y sos confianza.